Se llama Cariño Malo, es un musical criollo, como tú lo dices, que la temporada es del 7 de noviembre al 24 de noviembre en el Teatro Municipal. Le damos inmediatamente la bienvenida a nuestros invitados, Lele Guillén, actriz de Cariñito Malo y José Alemán, productor de Cariño Malo. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, creo que ya se escuchó lo que yo les mencionaba, lo ha dicho aquí un gran representante de la música criolla, que es el Negro Barbieri, de que hay que tener mayor exposición de lo que somos, de esa música tan hermosa, y regresar con las costumbres que tenemos, no solamente por el día 31 de octubre, que es el día de la canción criolla, sino todo el tiempo. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias a ti por querer que estemos. Gracias a ti también. Cuéntenos, por favor, esta producción, este musical criollo Cariñito Malo. Se llama Cariño Malo, es un musical criollo, como tú lo dices, que la temporada es del 7 de noviembre al 24 de noviembre en el Teatro Municipal. Y es exclusivamente criollo. Todas las canciones que van a escuchar son canciones que tenemos todos en el ADN. Entonces, se las van a saber. Se las van a saber definitivamente. Claro, forman parte de nuestros recuerdos que no pasaba los domingos mientras la abuelita cocinaba algo delicioso con canciones criollas y con música criolla. ¿Creen que esa generación está escuchando música criolla? Yo creo que no mucho. Ahora la nueva generación ya no crece como nosotros crecimos con la música criolla. Por eso también es la idea que las nuevas generaciones escuchen música criolla. Es más, la historia está en la actualidad y todo ocurre en una peña. Entonces, queremos tocar todo en la actualidad. No hacer un musical que en vez de cantar pop o cantar latín o cantar reggaetón, cantes criollo. Esa es la idea del musical. Porque nos identifica, además. O sea, esa es nuestra riqueza cultural. Está ahí. Y está lindo. Yo también hago música, soy cantautora. Y me gusta a veces fusionar la música peruana con otros géneros o experimentar un poquito más. Pero la base, el corazón, la esencia, y creo que lo que nos motiva a todos... Bueno, la idea original, de hecho, es de Jota, ¿no? Creo que todos tenemos este amor por nuestra música criolla y queremos compartir eso porque sabemos que hay un montón de gente que también se le mueve el alma cuando escucha... Sobre mi pecho llevo tus colores o... Es que es poesía. Tu voz, tu voz, tu voz. Es poesía. Es poesía. Además, el sonido es espectacular. Nos trae recuerdos lindos. Nos trae mucha nostalgia. Cuéntenos un poco más sobre de qué trata. Sabemos de que es una obra musical. Está, por supuesto, el gran Roberto Moll. Recordadísimo, admiradísimo. Por primera vez, entiendo yo, haciendo música sobre un escenario, ¿no? Actuando. Sí, es su primer musical. Él, o sea, no sé cómo se atrevió a hacer un musical a los 76 años. Es un reto para él, está entusiasmadísimo, está en clase de canto. ¿Él va a cantar? Sí, claro. Él es el protagonista de la historia, con Julie Fraun. ¡Guau! Él va a cantar y es su primera vez en el escenario cantando. Entonces, está preparándose y... Está muy entusiasmado. Está entusiasmadísimo porque es un debut, digamos, después de tantos años. A los 76 años que debuta en teatro musical. Bueno, nunca es tarde, ¿no? No, nunca es tarde. Es muy motivador, además, ¿no? Verlo como actriz. Yo tengo un personaje que es su nieta, ¿no? Y que se llama Meche. Y yo cuando ensayo con él, es como actriz más joven, lo veo y digo, es que esta profesión te permite siempre seguir aprendiendo. Y él lo encarna y es muy bonito que puedan verlo, además, a él, un primer actor en el teatro municipal, haciendo algo nuevo. Yo creo que eso es muy motivador también para todo el mundo. ¿Y de qué trata, cariño malo? ¿De qué va? ¿Cuál es la sinopsis? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a verlo sobre las tablas? Bueno, es la historia de una peña que se llama Don Felipe. Es una peña que, como muchas peñas en Lima, estaba un poco capa caída. Pero Felipe, con la ayuda, Felipe que es Roberto, con la ayuda de Luis y de su nieta, de Meche, va a tratar de buscar una forma para que la esencia de la peña, el alma de la peña se mantenga. Y bueno, es un poco este viaje de este personaje, de Felipe, también atravesando sus emociones, cómo es que también tiene que aceptar que las nuevas generaciones entren, participen y aporten su visión a la cultura que él quería transmitir a través de su peña. Bueno, en principio yo encantadísima. Mis recuerdos más felices son escuchando música criolla con la familia. Y nos poníamos un poco tristes en la pausa comercial, conversábamos de que seguramente la generación de los 25 fue de las últimas, 25 a 30, que escuchó música criolla. Y creo que tenemos un trabajo todos. Definitivamente, yo creo que como estábamos hablando en el corte, que sí, ya las nuevas generaciones ya no escuchan música criolla. Ya los papás, ya nos los hacen escuchar música criolla. Por lo menos en nuestra generación siempre el abuelo, el papá en la mañana escuchaba música criolla o en la radio, ¿no? Ahora no hay muchos programas de música criolla. Y por eso también es el tema del musical, ¿no? Por eso también es el tema del afiche. Hay gente que nos han llamado, me han llamado a decir, oye, tu musical no es de música criolla. Sí, le digo, ¿pero por qué el afiche es tan moderno? Porque es así, es un musical actual, no es de la época de la perricholi, es un musical actual. Claro, es que asociamos la música criolla como algo antiguo. Así es. Cuando la música no tiene edad. Realmente está viva si nosotros la compartimos y de eso se trata. Hay una misión, creo yo, que nos envuelve a todas y todos en el musical, que es reconectarnos con esa emoción, con esa vibración que nos genera escuchar las canciones más queridas de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y es buscar estremecernos entre todos al escuchar estas canciones que son tan bonitas, tan bien hechas, que tienen tan buena letra, que tienen tan buena calidad, que ya quisiéramos que la música moderna tenga esa calidad. Esa profundidad. Sí. ¿Cuáles son los actores que te acompañan, Le? Bueno, está Roberto Moll, como ya le hemos dicho, está Yuli Freun, está Natalia Salas, tenemos también a Alejandro Villagómez, Francisco Luna, Natalia Salas ya lo dijo, Hugo Salazar y Mónica Dueñas, que es una cantante criolla muy conocida, que nos está haciendo el favor de estar en el musical. Y estamos aprendiendo de ello un montón. Pero además hay un reparto, hay un ensamble de 15 artistas maravillosos que actúan, bailan, cantan y también nos acompañan músicos. Sí, vamos a tener músicos en vivo, ¿no? O sea, como lo decía hace rato, tú vas a sentarte en la butaca y vas a cantar todas las canciones. Como cuáles, por ejemplo. ¿Cuáles son las que están ahí? Bueno, yo canto, por ejemplo, Muñecas Rota. ¿Te la sabes? A ver, un poquito. A ver, un poquito. Vale. Muñequita ingenua de los ojos negros, no eres ni siquiera la sombra de ayer. Hoy vives un mundo de desilusiones, envuelta en la niebla de tu atardecer. Muy conmovedor, un fuerte aplauso. Y eso es solamente un poquito de lo que pueden ver. ¿Cuánto tiempo dura la obra, José? Dura una hora y cincuenta, una hora cuarenta y cinco, una cosa así, con intermedios y con las veintidós canciones que es. Lele ha cantado una de las canciones, está Regresa, está Callejón de un solo caño, está Perdóname, está Sincera confesión, está Cariño malo, que es el título de la obra y tenemos muchas canciones más que están en el ADN de cada uno. Son veintidós canciones. Increíble. ¿Cuál es el objetivo como productor de esa obra? Difundir la música criolla, que como volvemos a insistir, las nuevas generaciones no la conocen. O sea, cuando escuchan Mal Paso, ya desde el primer acorde no saben qué canción es hasta que la escuchan o si es que la han escuchado. Entonces, este musical, desde el primer acorde, te va a llevar a todas las canciones criollas que tenemos en el ADN, ¿no? Y la idea es mover más la música criolla, ¿no? Por eso es un musical actual con música criolla. Y todos los que participamos somos criollas. Entonces, lo hacemos con mucha pasión. Es que eso va a ser muy bonito. Va a ser muy bonito encontrarnos con el público y cantar todos juntos. Eso va a pasar y va a ser hermoso. ¿Y existe una mayor complejidad tú como cantante de la música criolla? ¿Existe una mayor técnica, además, vocal, interpretación? Es una técnica diferente. Es una técnica diferente. Hay que conocer los ritmos, ¿no? No es lo mismo cantar un vals que un landó, por ejemplo. Tiene una cadencia diferente y eso es complicado. El landó, por ejemplo, me parece un ritmo complicado en general. Hay que estudiarlo. Hay que tenerlo... Sí. Es una exposición de tu voz, además, ¿no? Ahí no hay cómo esconderse con el autotune. No. Como en la actualidad. Es una criolla, un criolla. Sí, es música en vivo. Y aparte, todos los actores están teniendo trabajo vocal, ¿no? Con los coach vocal que están en el proyecto, ¿no? Sí. Y tenemos que aprovechar mucho la música criolla aquí. Mira, yo vivo en Madrid. Ahora mismo estoy entre Madrid y Lima. Trabajo allá como actriz y también hago música. Y yo veo cómo se recibe afuera la música peruana. Y realmente es con asombro, con admiración musical, ¿no? Tiene, por ejemplo, el cajón peruano. Ellos tienen de herencia, digamos, el cajón flamenco. Y admiran mucho a un cajonero, a una guitarra criolla. Entonces, no es posible que nosotros, estando aquí, no se nos hinche el pecho escuchando playlist tras playlist de música peruana. Incluso hay una sorpresa, ¿no? Que ustedes tienen de invitar a músicos criollos para que sean parte de la obra. Sí, estamos viendo para cada fecha invitar a un cantante criollo conocido y también que no sea conocido. Justo estamos conversando con la municipalidad para impulsar a los nuevos talentos y que se presenten en el musical. O sea, al final del musical hay una escena donde presentamos a un cantante criollo que puede ser un nuevo cantante criollo, un joven cantante criollo. Pero como no hay mucha difusión actualmente, entonces queremos ayudar a la difusión de nuevos cantantes criollos. Hay una cantante que yo escuché que es Lala, que ella canta una canción de criollo, Businessman. Entiendo que ella no está radicando aquí en Perú, creo que está en México, pero sería increíble verla también. Cantando esa canción es hermosa. Hay gente que hace fusiones, pero generalmente no viven acá. Viven en otros países, pero la raíz los llama, ¿no? Y aparte el criollo es, pensando en el musical, cuando se escribió el musical, las canciones son de amor y desamor. Y son cortavenas las canciones criollas, ¿no? Sí. Y como lo decía antes, todo estás en el ADN. Todas las canciones criollas que vas a escuchar en el musical, las vas a cantar. Esa es la idea del musical, ¿no? Que la gente se vaya cantando todas las canciones que esté. Y que después llegue a casa y que busque o que tenga su list en Spotify con todas las canciones criollas, amor. Cuando escuchas algo se te queda, entonces buscas ahí la canción y la tienes como tu repertorio que te acompaña a diario. Definitivamente. Es más, después de este musical, mi Spotify es fuera música criolla. Ya no tengo más música, soy lo del criollo y canciones que parece musicales que hemos escuchado y he escuchado canciones que en verdad no sabía que existían. O sea, como tu voz de Lucha Reyes, Quiero que estés conmigo de Juan Mosto. O sea, pero son unas letras, cuando las escuchas son... Son poesía. Sí, qué bestia. Sí, sí, sí. Y eso, conocer a los compositores, a las compositoras también, es importante conocer su vida, lo que han hecho. De pronto te das cuenta de que han escrito obras de teatro, poemarios preciosos, de que han hecho muchísimo por la cultura. Más allá de escribir esas canciones. Y eso ya se ha perdido, ¿no? Ojalá supiéramos tanto de Abanto Morales como de Bad Bunny. Nos falta un poco más de esa canción en las combis, ¿no? Sí, sí. Nos falta un poquito para levantar la moral. Sí, sí, sí. Antes había momentos. Y como tú dijiste, creo que fue en el corte, ¿no? Bueno, hay muchos momentos familiares en los que tenemos de soundtrack canciones criollas o canciones con ritmos peruanos. Yo misma, el momento más feliz que tengo con mi abuela, es un momento en el que le estaba tocando el charango y empezó ahí a bailar guayno. Y luego me abrazó de una manera que nunca me había abrazado en su vida. Qué hermoso. Y fue mi recuerdo más bonito con ella y estoy segura que todo el público va a venir a ver la obra, público de mi edad, más joven, de tu edad, de la EJ, también va a tener como ese recuerdo, ¿no? Y eso va a ser muy bonito. Claro, y el público que va a ir a ver la obra es más criollo, ¿no? Gente mayor, que sea el público que se va a identificar más con la historia como los jóvenes. Porque hablan de tres generaciones de amor. Tenemos la generación de Roberto, ¿no? De los 70. Tenemos la generación de Natalia, los 40, 30, ¿no? La generación de Lele también. Entonces vas a ver tres generaciones en cómo resuelven el tema amoroso, ¿no? Porque el personaje de Felipe, que se olvidó Lele contar, regresa un amor después de 40 años. Entonces, cómo enfrenta ese tema una persona de 70 años, ¿no? Muchas gracias. Pero les va a encantar el musical. Gracias. Con mucho corazón les estamos enseñando. Por favor, hagamos la invitación al público de Radio Exitosa y que vaya a ver ese musical. Cariño malo. Invitamos a todo este público maravilloso a que vengan a vernos al Teatro Municipal del 7 al 24 de noviembre, de jueves a domingo. Las entradas ya están a la venta en Teleticket y los esperamos con todo el cariño del mundo. Van a ver que se van a divertir, la van a pasar bien y luego van a querer salir a seguirla. Y para acotar, las entradas están en Teleticket en preventa, al 20%. Entonces, si se apuran, pueden encontrar todavía las entradas en preventa. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ambos. José Alemán, productor de Cariño Malo y Lele Guillén, actriz de Cariño Malo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Encantadísimo siempre. Son bienvenidos aquí a Radio Exitosa. Y te esperamos el día del estreno. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias.